¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Como ustedes lo indicaron, se encuentra conmigo el expresidente de la República y también Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, quien podría jugar un papel fundamental en la situación que vive Venezuela en estos días. Don Oscar, la Red Latinoamericana para la Democracia pidió a la OEA que se integre una misión, la misión de buenos oficios para Venezuela, que podría ser liderada por usted para intervenir en lo que están viviendo los venezolanos en este momento. ¿Ya fue usted notificado? ¿Va a viajar a Venezuela? Bueno, primero que todo, debo agradecerles a quienes integran la red latinoamericana que hayan pensado en mi nombre para llevar a cabo esta misión. Ahora, la OEA tendría que estar de acuerdo y yo estoy totalmente seguro que no va a estar de acuerdo. No me cabe la menor duda de que en esta organización, donde las decisiones se toman por consenso, por unanimidad, que los venezolanos van a vetar el que yo pueda viajar a Venezuela a tratar de ayudar en algo. Por otro lado, Leopoldo López, quien se acaba de entregar a las autoridades, al ejército, también solicitó a varios expresidentes, Felipe González de España, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ernesto Sanper de Colombia, Ricardo Lagos de Chile y a mí, que sirviéramos como veedores, llegar a ver qué es lo que está aconteciendo allá, para ver si podemos ayudar a terminar con esa violencia que ya el resultado han sido varias vidas perdidas, con balazos en la cabeza. Don Oscar, usted intervino en una situación sumamente conflictiva acá en Centroamérica, en los años ochentas, partiendo de que se aprobara esta misión y que usted pudiera viajar a Venezuela. ¿Cómo intervenir? Porque el objetivo de esta misión sería conseguir la paz, evitar más derramamientos de sangre y devolver los derechos humanos a los venezolanos. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo conseguir esto, tomando en cuenta todos los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días? Bueno, a mí me parece que en una democracia uno tiene que entender que hay oposición, que esa oposición tiene derecho a criticar, a manifestarse, a manifestarse en las calles, eso pasa con mucha frecuencia aquí en Costa Rica, y a nadie se le ocurre pedirle a la policía, nosotros no tenemos ejército, de que si hay estudiantes manifestándose, que les disparen. Tenemos que tener la tolerancia propia de saber vivir en democracia. A mí lo que me da muchísimo miedo es que Venezuela cada día es menos democrática y más autocrática, y este es un peligro. Ahora, no es fácil encontrarle una salida, los cubanos están con una presencia muy fuerte en Venezuela, no sólo en el sector de la inteligencia, sino en todos los ministerios, en la misma casa presidencial. Recuerde que Cuba es completamente dependiente de la ayuda económica que Venezuela le da. Leopoldo López, líder de la oposición, se entregó una justicia que él mismo llamó justicia injusta, se le acusa de terrorismo, se le acusa de sedición. ¿Es él un preso político, don Oscar? ¿Existe la sedición también en otros países? Bueno, él dijo que no quería huir de Venezuela, salir de Venezuela, ni tampoco vivir en la clandestinidad. Yo, francamente, no puedo opinar sobre el tema de si lo están acusando con razón o sin razón, o si es únicamente una acusación que le permita al gobierno meterlo en una cárcel y juzgarlo posteriormente. Realmente no tengo conocimiento de eso, como para juzgar qué es lo que realmente hay detrás de todo esto. Se trata de un líder político importante, él es amigo mío, vino aquí a verme en el pasado, y recientemente estuvimos en un seminario en la Fundación Arias para la Paz también con él. Me parece que fue una actitud valiente decir, yo no quiero fugarme de Venezuela y me entrego al ejército. Si hay una justicia independiente, pues está bien, entonces que sea juzgado y ya veremos si es condenado o es absuelto. Precisamente a eso iba mi última pregunta, don Oscar, ya para ir cerrando. ¿Cómo llegó Venezuela a este punto? Bueno, Venezuela tiene una economía dependiente completamente del petróleo. No es una economía diversificada como la tenemos nosotros. Por otro lado, hay una gran desconfianza, y esa desconfianza hace que no se invierte en Venezuela, de tal manera que los empresarios han ido sacando su dinero, posiblemente poniéndolo en bancos en Miami o en otros lugares del mundo. Y finalmente tenemos un gobierno que ha ido cerrando los medios de comunicación. Hoy en día hay medios y periódicos que no van a conseguir muy pronto los dólares para poder importar el papel. En este clima, pues lo que se crea es una gran incertidumbre, y al final la economía no va a crecer, y las consecuencias para la gente son muy serias. Como le decía, tenemos en Venezuela una inflación de un 60%, que es la más elevada de toda América Latina, y un desabastecimiento de las cosas más elementales, como lo hemos leído recientemente. Muchas gracias, don Oscar. Vamos a estar pendiente de lo que le defina la Organización de Estados Americanos con respecto a esta misión de buenos oficios. De momento, compañeros, regreso con ustedes al estudio principal de RTN Noticias, donde tienen más información. Buenas noches.